Amado a Caspaya Los años pasan volando Y yo pobre sigo tomando Los años pasan volando Y yo pobre sigo tomando El vicio me ha cautivado Ya no podré libertarme El vicio me ha cautivado Ya no podré libertarme Que bien mi madre me dijo Hijo mío ya no tome Que bien mi madre me dijo Hijo mío ya no tome Y yo hijo desobediente Aquí estoy, sigo tomando Y yo hijo desobediente Aquí estoy, sigo tomando Andresito, callar pachaiquita La música andina Para el Perú profundo En especial Para mi tierra linda Coronel Castañeda Arrastrame por el suelo De las paredes De las paredes me abrazo Arrastrame por el suelo En las paredes De las paredes me abrazo Esta es la vida que llevo Entre copas y licores Esta es la vida que llevo Entre copas y licores Entre copas y licores Como al ser más miserable Antes prefiero la muerte Para poder libertarme Antes perdieron la muerte Para poder libertarme Para poder libertarme En las paredes me abrazo Y yo hijo desobediente Y yo hijo desobediente Y yo hijo desobediente Y yo hijo desobediente Les esperamos Con el corazón abierto Con cariño Y yo hijo desobediente De las paredes me abrazo Y yo hijo desobediente Gracias por ver el video.